En representación del intendente de nuestra ciudad, el señor doctor Bocio, autoridades de entidades médicas de la ciudad, señores decanos de las facultades de medicina de la ciudad. En primer lugar, se invita a los presentes a entonar las estrofas de nuestro himno nacional. Paso por todas las categorías de la universidad. Profesor titular en el 57, profesor emérito en el 71, guardasello de la universidad en el 82 y profesor honoris causa de nuestra universidad en el 92. El Hospital Italiano de La Plata y posteriormente en el Centro Oncológico de Excelencia de Bonet. Hace muy poco ha dejado de operar. Yo diría que ha mantenido su actividad con la misma eficiencia con que empezó hace ya más de 60 años. Si analizáramos todo el currículum vitae del maestro, llevaría mucho tiempo, porque además de haber sido distinguido por la mayoría de las organizaciones médicas de nuestro país, tiene distinciones muy importantes en el nivel internacional, como ser fellow del American College of Surgery y miembro distinguido de la Sociedad de la Sociedad Internacional de Ciudad. Quiere decir que esto resume brevemente toda la etapa extraordinaria de este hombre. Pero ahí no termina todo, porque crea la fundación que lleva su nombre. Esto se produce aproximadamente en el año 69 y posteriormente, como dijimos, desde el año 86 el COE de Bonet es un centro integrado fundamentalmente para el tratamiento de los tumores. Cuando comenzamos a ir al hospital, porque los primeros pasos estaban en la vieja facultad de medicina, en aquellos galpones donde con el aula Paster podíamos hacer anatomía, histología, fisiología, todas las ciencias básicas, en el tercer año comenzamos a ir al hospital policlínico. Yo tenía la ventaja de que vivía a no más de tres, cuatro cuadras del hospital, así que podía ir y venirme del hospital a cada rato. Comenzábamos en la sala sexta, en la cátedra de semiología. Pero entonces empecé a transitar el hospital y era muy fácil, era solamente un piso, bajar a la sala quinta, donde el maestro realizaba ya en aquel entonces operaciones trascendentes. También concurría a las clases del profesor Rossi, estando en tercer año, como el profesor Rossi daba las clases a las 11 de la mañana, nos quedaba muy bien ir. Si bien no entendíamos todo, era un maestro excepcional y le daba trascendencia a esta medicina del contacto directo con el paciente y a la semiología. Y en la sala tercera, con César Rodríguez, que era otro maestro excepcional, también en la semiología, en el contacto del paciente. Pero entonces, la ida a esa sala quinta, donde se trabajaba, yo no sé, a toda hora, las camas no alcanzaban, era muy común que hubiera camillas por el suelo para poder poner los pacientes.